Como siempre decimos, ustedes son lo importante, ustedes se comunican a nuestro servicio de WhatsApp y por supuesto vamos dando vuelta por nuestra ciudad y atendiendo sus problemas. Silvina Sena, nos habías anticipado eso vos. ¿Dónde estás? Les había anticipado de que siguen estos problemas, este tipo de obras inconclusas o de estanques, de verdaderos estanques en las calles tucumanas, paralelamente con la epidemia de dengue y con todas las prevenciones que desde las mismas autoridades nos incitan a tomar. Y sin embargo, Renzo, mirá, te voy a mostrar. Esta obra que se ve acá, frente a una escuela, la Escuela Soberanía Nacional, está, algunos vecinos dicen, hace dos años, otros vecinos refieren tres años. Ya nos vamos a acercar con Javi para que vean el agua que se ha ido acumulando, como yo te decía, ya es un estanque ahí. Y cual sea la opción, dos o tres años, es un montón de tiempo y un peligro en este contexto en particular, pero en general siempre. Mira, mientras Javi te muestra las imágenes, que además no solo se supeditan al lugar de la obra inconclusa, sino que también es un río permanente que se suele ver a ambos costados de la calle. Te repito, estamos en Bolivia, al 4100, al noroeste de la capital. ¿Y tal? Esto es frente a la Escuela Soberanía Nacional. Me voy a acercar a ver acá, justo estamos en la entrada de los chicos al colegio. Buen día, chicas, ¿cómo están? Venimos a ver esta situación de esta obra inconclusa. Ustedes son mamás que traen a sus chicos al colegio. ¿Hace cuánto está así? Y yo calculo más de dos años, seguro más de dos años. Y es una situación que nadie nos da una solución acá. Está saliendo todo el tiempo. Esto no es nada. Antes estaba despachamado por todos lados, no se podía cruzar. Y es un peligro también para los chicos. Y para nosotros como mamás que todos los días estamos acá en la escuela. Digamos, totalmente abandonada esta zona. No tan solo por eso, la seguridad también que tenemos acá. Tenemos a la vuelta la Comisaría 12, que no sea persona ningún oficial, digamos, si hicieron las notas para que venga uno por lo menos a la mañana. Nosotros venimos muy temprano. Hay mamás que vienen antes de las 7 de la mañana porque se retiran a trabajar. Y no tenemos a nadie, digamos, que no... O sea, tenemos acá el barrio alrededor que toda la gente sabe la situación de la inseguridad que estamos teniendo. Y tampoco tenemos apoyo, digamos, de acá, de la zona. Te consulto sobre, volviendo a este tema, antes de referirnos a la inseguridad. Estamos en un contexto de muchos casos de dengue. Lo han notado también entre los propios chicos, los docentes. Sí. Es una situación que se ha dado... Por ejemplo, acá hay varios docentes. No sé si han sido más de 5 docentes que han sacado licencia porque han estado muy mal por el dengue. Niños también. Y es uno de los motivos de esto. O sea, la directora, yo creo que ella hizo los pedidos para que se venga a arreglar. Y no hay una solución. No nos dan una solución. También se cambió de directora. Y, o sea, también hay papeles que, digamos, por medio que eso, como me dice ella, es la burocracia. Tienes que esperar. Pero sí, sí, la verdad que sí ha habido muchos casos de dengue en docentes y en niños unos cuantos. Pero más en docentes. ¿Qué precauciones toman? ¿Los mandan con repelentes? ¿Qué es lo que hacen? ¿Traen espirales incluso? Sí, por ejemplo, yo lo mando a mi hijo con baña de nof porque mi hijo es alérgico a los mosquitos. Entonces, sí o sí es todo off, off por todos lados. Y, no, las señoritas creo que ellas también tienen off y están en el aula poniendo porque esto es impresionante. Porque más que nada por la salud de todos. Ustedes mismas, uy, y los padres también se exponen, ¿no? Cuando vienen acá a dejarlos a los chicos, dejarlos y retirar. Sí, sí, la verdad que sí. Inclusive creo que hace dos semanas se pidió una autorización en cooperadora porque hay papás que estamos miembro y se fumigó. Porque era impresionante, era impresionante. Entonces ya directamente se pidió, creo que fue el 13, se pidió una fumigación urgente porque ya no daba mal. Los docentes que se estaban enfermando y se fumigó, pero la situación esta no, no cambia. O sea, no nos dan una solución. Seguimos igual. Lo cierto es, Silvina. No sé si vos querés agregar alguna pregunta. Sí, lo cierto es que vemos, digamos, que hay cantidad de agua que pierde ahí en ese pozo, ¿no? Está perdiendo agua y cómo en otras partes de la ciudad se necesita tanto el agua. Es como risorio que no se termine de realizar un trabajo y de pronto en otro lugar de nuestra provincia falta el agua, ¿no? Es, no sé. Es paradójico, exactamente. Es como raro. Lo cierto es que es un foco de mosquitos. Vamos a decir, nos están diciendo que no tenemos que dejar ni un poquitito de agua en una maceta. Calcula eso. Es un criadero. No, no, no. Es tremendo, realmente. Les agradezco a las mamás. Voy a ver si puedo hablar con alguna. A ver si tengo alguna otra más, digamos, si tengo tiempo. Pues estamos en la hora del himno. Sí. Buen día. ¿Cómo le va? Estamos acá por esa obra inconclusa de la SAT. ¿Hace mucho que la ve? Sí, hace mucho que está así. ¿Sabes si ustedes como papás se han quejado ante la escuela y si la escuela también ha hecho algún reclamo? No, la verdad es que yo no he dicho nada aquí. No sé si habrán hecho algún reclamo, no, no. ¿Ve que han aumentado los casos de dengue? ¿Usted ha tenido algún problema? Sí, sí. Nosotros también hemos tenido... ¿Han tenido en su propia familia? Sí. ¿Creen que probablemente este puede haber sido una fuente de contacto? Y puede ser también, por el agua, todo eso. Bueno, le agradezco, muchísimas gracias. Bueno, Renzo, vamos a distanciarnos un poco porque están justo en el acto de la ceremonia de entrada. Pero, bueno, creo que está bastante claro, ¿no? Sí, sí. Está justo al frente de la Escuela de Soberanía Nacional, en Bolivia, el 4100. Algunos dicen dos, otros dicen tres años. En cualquier caso, es muchísimo tiempo para una obra en estas condiciones. Perfecto, Sil. Y como siempre decimos y acudimos por el llamado, aunque sea de una persona que realmente está preocupada por la salud de los chicos y de todos los vecinos. Tomamos contacto en minutos con vos. Gracias. Gracias.